Para el Guille Fernández, no se pierdan, creo que el 27 de septiembre arrancamos o debutamos con la cantata Colonia Benite, si Dios quiere la suerte nos acompaña con todos los temas del amigo Raúl Junco, con la dirección del Ceballano y la guitarra del Guille Fernández y unos cantores tremendos. Muchísimas gracias, hasta la próxima, vamos. Las cajas ya están templadas, los bombos bien estirar, es que se viene la chaya, Dios anda por el pullar, los mozos y las chinitas, salen todos a bailar, con los billetes de albahaca, con el muñeco labial. Las pacotas a caballo recorren por la ciudad, entonando vidadita y copla para el carnaval. Coronación en los barrios, salen todos a jugar, agua falta paderela, pero sobra pachayar. ¡A la gente con el sonido también, muchas gracias! Esta es la chaya riojana, como ella no hay igual, el que gira a conocerla, que venga pa'l bornear. Ahí verán lo que es un invierno, y su modo de chelar, y después andra cantando, esta copla popular. Vamos a la plaza, hay miradita y que hay mucho que ver, que se casa un hombre, hay miradita y con una mujer, con una mujer. Hay miradita y para el carnaval, para el carnaval. Hay miradita y que se va a acabar, que se va a acabar, hay miradita y al año acabar. Y para los amigos bailarines que se quedaron, muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!